Bienvenidos aquí a tu programa Inteligencia Empresarial con este servidor Julio de la Rosa y con el patrocinio de DC Broker Grupo Empresarial para Colombia, Antioquia y el mundo. En el día de hoy queremos tocar un tema que viene dando mucho de qué hablar y es Empresarios, Economía y Política con dos amigos de la casa, nuestro analista político, Damián Pérez y un invitado político, también amigo de la casa, nuestro representante a la Cámara por Antioquia, Horacio Gallón, a quienes les damos la bienvenida a nuestro programa Inteligencia Empresarial, mis queridos amigos, aquí que esta es su casa, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias doctor Julio, un saludo muy especial y a Damián, un gran amigo y gran empresario del departamento de Antioquia. Muchas gracias Julio y un saludo muy especial a todos los televidentes de este importante programa y de Cosmovisión. Muchas gracias Damián, es así como damos primero paso a nuestra sección Empresarios de Colombia. Aprovechando que tenemos a estos dos personajes que conocen de al interior la política, que conocen también al interior de la empresa y que conocen también del análisis de la geopolítica empresarial, quiero iniciar con una pregunta muy de la economía actual y es cómo ven ustedes, más bien primero nuestro analista político, cómo es la economía de Colombia teniendo en cuenta la propuesta que se escucha por ahí, que a mí en nada me gusta, de eliminar la industria del petróleo. ¿Qué tienes para decir Damián, que vos sos el analista político de este programa? Hablemoslo desde lo político, propuesta populista, 100%, una propuesta que simplemente va a tratar de buscar unos votos ambientalistas, unos votos que no han estudiado la economía nacional, una votación que simplemente quiere ir en rebeldía en contra de un sistema, eso es esa propuesta, populismo puro y no es viable para nada desde el punto de vista económico. ¿Cuántos empleos se pierden? ¿Cuánta generación de la dinámica de la economía se pierde? ¿Cuántos recursos deja de mover el gobierno? No solamente el gobierno, sino todo ese entorno que acompaña la industria petrolera, ¿cuánto se perdería Damián? Estimemos a grosso modo pues. Hombre, el tema Julio es muy sencillo, el presupuesto general de la nación es de aproximadamente 300 billones de pesos al año y de estos aproximadamente 80 billones vienen directamente del tema petrolero, ¿cómo los vamos a reemplazar? Quítenme usted 80 billones del presupuesto general de la nación y dígame cómo se los va a ingresar, no hay forma, realmente si vos quieres colocarle impuesto a las grandes empresas o a los grandes patrimonios o a las propiedades o a lo que quieras, no vas a tener cómo reemplazar ese hueco fiscal que te van a dejar 80 billones. Vamos a una pregunta capciosa con Horacio, ¿cómo ves tú esa propuesta irracional para mí? Porque como lo acaba de decir Damián, ¿cuál es la propuesta de sustitución, primero, de ese tipo de industria y segundo, de esos recursos que ya viene generando este segmento? Primero es que Colombia no es de los principales productores de petróleo a nivel mundial, yo pienso que esa tarea la empiezan por los países asiáticos que son grandes productores, que empiece por Estados Unidos, por México, por Venezuela y ya pues tendría algo de razón, pero nosotros somos un país con una producción muy pequeña comparado con esos otros. Claro. Ellos hablan que se tiene que eliminar por el calentamiento global, pero tiene que haber una política mundial de disminución de ese calentamiento para bajar grados. Y lo otro es que yo fui alcalde de mi municipio y una vez quise rebajar los impuestos en la mitad del camino, inmediatamente me dijeron los asesores económicos, bueno, lo podemos hacer, pero compense inmediatamente esos ingresos. Esos 80 billones de los que habla el doctor Damián, simplemente hay que reemplazarlos, habla el candidato Petro que realmente lo que quiere ganar es algunos adeptos diciendo mentiras, como ya lo hizo en la ciudad de Bogotá cuando fue alcalde, que él lo va a reemplazar por el turismo ideal, una cosa importante, pero bueno, ya tenemos nosotros la infraestructura turística, ya tenemos las vías, ya tenemos a qué clase de turismo nos vamos a llevar. Y lo primero que te interrumpo ahí, Horacio, ¿tenemos la seguridad garantizada para los turistas que nos van a visitar? Ese es un tema que de hecho por estos días se han venido cerrando algunos visitantes a Colombia, como por ejemplo, hay algo que tener claro para las visitas de los turistas, aparte de la seguridad, también es el tema de la pandemia que estamos en una tercera ola o en un tercer pico y si no tenemos esa infraestructura para poder aperturar un nuevo segmento que reemplace la industria petrolera, estamos hablando falacias, estamos inventando. Julio, si no hay seguridad, no hay inversión extranjera, no hay turismo, ¿usted cree que va a tener la capacidad el señor Petro de ir a poner y taponar ese crecimiento del narcotráfico sabiendo que tenemos 245 mil hectáreas sembradas de coca? ¿Usted cree que va a ir a enfrentar a sus amigos de las FARC? ¿Usted cree que va a ir a enfrentar a sus amigos del ELN? Entonces no vamos a tener nunca seguridad, no vamos a tener poco de invertir. Ni a sus amigos de la primera línea, pues, que también hacen parte de la fiesta que lo acompañan, ¿no? Así es, entonces yo creo que esa es la peor mentira que le pueden decir a los colombianos, es que vamos a acabar en 10 o 12 años con la extracción del petróleo de nuestro país. ¿Qué piensa nuestro analista político de una manera neutral para lo que acaba de aportar nuestro futuro representante a la Cámara por Antioquia, Horacio Gallón? Horacio dice un tema muy cierto, y es que acá hay que hacer un cambio progresivo. Cambiar la industria petrolera del país es bueno, pero ese cambio debe ser progresivo. Yo no puedo decir de la noche a la mañana simplemente para la explotación petrolera, que esa es la propuesta de Petro. No puede venir a cambiarla ahora. Lo que él dijo, lo dijo claro, el 7 de agosto se para la explotación petrolera en Colombia. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Cambiar por el turismo demora y seguramente no compensa. Y yo creo que acá sí debemos de hacer el análisis con calculadora en mano, porque no tenemos cómo soportar un gran flujo de turistas para Colombia, y mucho menos julio. Tampoco da con el aguacate. Horacio, ¿usted qué piensa del reemplazo del petróleo por el aguacate? Mira lo que está pasando en Chile, lo que está pasando... Disculpa, ¿será que le podemos echar un aguacatico al carro? No, eso no es tanto el inconveniente, porque de pronto hasta podemos empezar a hacer biocombustibles con el aguacate. Pero, Julio, hoy Chile y México están sufriendo un tema duro porque se está acabando el agua. Los aguacates vienen secando los acuíferos en México y en Chile, por eso se ha ampliado la producción y la siembra de aguacates en Ecuador, en Colombia, en Perú, porque allá tienen que ya empezar a manejar esos cultivos de una manera más racional para no acabar con el agua. Mira, si empieza con el petróleo, al año va a decir que va a acabar con la minería. Y después sigue con otro y después va a seguir con otro. El tercer año va a decir, no vamos a poder tener ya más en la ganadería, porque a Petro le estorba mucho los ganaderos y las vacas, pero le fascina mucho donde siembran coca, por eso la deforestación para sembrar la coca en los llanos orientales y en la Amazonía, no le interesa. Así es, se está poniendo candente el programa y regresamos ahora después de unos cortes comerciales. Continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, donde el tema está caliente, dándole espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico estamos hablando de las propuestas y de las políticas destructivas que hacen ciertos candidatos en estos periodos de elecciones y que las debatimos inicialmente con nuestro analista político de nuestro programa Inteligencia Empresarial, el doctor Damián Pérez, y que la confrontamos con nuestro amigo Horacio Gallón, futuro representante a la Cámara por Antioquia, quien defiende a capa y de espada el tejido empresarial. Y viene una pregunta de Impacto Económico, Damián y Horacio. ¿Qué puede generar o cómo genera el cambio de un Estado de libre comercio a un Estado autoritario, a un Estado que controla todo? Más exactamente, el comunismo que le abre el paso a una dictadura. Damián. Hablemos, Julio, de lo que viene sucediendo esta semana en el Congreso de la República. Se están impulsando leyes que buscan regular los precios. Esa regulación de precios puede ser buena o mala, puede entrar el Estado a controlar o no controlar. Es la función, es el deber del Estado controlar o el Estado, en lugar de entrar a la regulación de precios, debe entrar más bien a subsidiar. El Estado de permitir el libre comercio o el Estado de simplemente colocar unas salvaguardas para nuestros productos. Eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarnos y es lo que debemos preguntarle a cada candidato hoy a la Cámara de Representantes. Horacio, ¿cuál es su posición? ¿Estado regulador? ¿Estado papá? ¿Estado autoritario? ¿Estado de libre comercio? ¿Estado que subsidie? ¿Cuál es su posición, Horacio? Bueno, pero recordemos que somos amigos, no me le dé tan duro al amigo Horacio. Lo importante es el libre comercio, porque propende por la innovación, por el crecimiento, por la inteligencia empresarial, que es lo que se habla en este gran programa, esa inteligencia empresarial que le da la oportunidad a aquel que tiene muchos deseos de salir adelante, de emprender, de buscar y crecer su negocio. Muchas de las empresas salieron así. En el momento en que exista un Estado autoritario, nadie puede emprender, nadie puede crecer, porque el gobierno es el que va a decir hasta dónde va usted. Entonces, ¿qué es lo que buscan? A limitar. A limitar, y lo que busca simplemente es que todos nos igualen por lo bajo. Yo siempre lo he dicho, el principal problema que tiene Venezuela es que igualaron a todos los venezolanos por lo bajo cuando tenía gente bien emprendedora. Hoy, ni los artistas, ni en esa época Venezuela nos ganaba por Reiner de Belleza, ya ni siquiera sobresalen a nivel mundial. Entonces, nosotros simplemente no podemos dejar equipararnos de esa manera. Y lo otro, el tema regulatorio. Yo puedo regular cuando yo tengo el poder, pero es que, en ejemplo, con los insumos agropecuarios, Colombia simplemente es un consumidor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Busquemos una economía circular, aprovechemos todos los residuos, consumamos o compremos lo mínimo para que mezclemos con lo de la economía circular y ahí sí vamos a tener una disminución de costos. Ahí sí se puede empalmar. Y sobre todo, que ahí sí vamos a mejorar bastante con el medio ambiente. ¿Y con los TLC, Horacio, qué hacemos? ¿Con los qué? TLC. No, hay que revisarlos. Hoy se han firmado alrededor de 15, 16 TLC de Colombia con algunos países y con la Unión Europea. Pero esos tratados de libre comercio, lo que hay que revisarlos porque Colombia está simplemente supeditado a lo que ordene el contrincante o el opositor en ese tema, yo como gobernante no hubiera permitido tener un TLC con una producción como la lechera, que en nosotros es óptima, con posibilidades de exportar y sobre todo para permitir que ingrese esa leche acá. Hay muchas posibilidades. La OCDE nos decía en un momento dado que teníamos que desregular el tema de quitar el monopolio de los licores y nosotros en el Congreso de la República hicimos una ley de licores donde frenamos lo del exterior. Aquí se abrió a nivel nacional que la fábrica de licores pudiera vender el licor en Caldas en Cartagena y surgió una frase muy hermosa de Damián Pérez que dijo hay que enseñarle a vender licor a la FLA. ¿Para qué? Para que seamos competitivos y eso es lo que ha venido faltando en Antioquia. Pero el tema de la regulación en todos los sentidos no tiene buenos resultados en el futuro. Entonces nosotros tenemos que buscar economía circular, buscar el libre mercado, el crecimiento y la inteligencia empresarial que salga. Y los colombianos que somos bien innovadores, que somos bien berracos, bien echados para adelante, no podemos dejarnos aplastar e igualar por no. Tenemos el banquero más rico del mundo. Así es. Le dijeron monte un banco digital, eso no va a dar, el colombiano no tiene ese hábito de consumo. Lo tenemos en menos de un año que le he venido haciendo seguimiento a David Vélez, ya es el hombre más rico del mundo. colombiano de pura cepa, de aquí del departamento de Antioquia. Me corrigen acá mis amigos paisas que me acompañan en este programa. Y tiene el banco más grande del mundo en Brasil. Imagínate. Inició donde el consumo masivo es experto y es Brasil, y inició con ellos, y hoy en día está posesionado como el banquero más rico del mundo, pero no tanto por los millones que haya podido ganar, sino por la facilidad del dinamismo financiero que le entrega el consumidor final. Que es lo que permite la dinámica empresarial colombiana y del mundo. Es así como damos a unos espacios comerciales y continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. No te muevas. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial con dos grandes amigos donde estamos debatiendo precisamente de política, economía y empresarios. Y es así como damos espacio a nuestra sección Política Empresarial. En Hablemos de Política Empresarial con nuestro analista del programa Damián Pérez, ¿cómo desde tu óptica le podemos hacer llegar a nuestro amigo Horacio Gallo ubicar políticas que propendan en la defensa del tejido empresarial, Damián? Bueno, acá hay que explicarle a nuestros televidentes cuál es la función del Congreso de la República. Horacio Gallo es un hombre que hoy está colocando su nombre como candidato al Congreso de la República a la Cámara de Representantes por Antioquia específicamente. Y la función del Congreso de la República está principalmente dada en dos temas, el primero el control político y el segundo hacer leyes. Así es. En ese sentido, yo quiero preguntarle, Horacio, qué leyes ha impulsado cuando fue congresista en esa materia, qué quiere impulsar ahora que es de nuevo candidato al Congreso de la República, qué debates de control político ha hecho en favor del tejido empresarial, qué debates de control político va a hacer en el Congreso de la República. A ver, Horacio, emociones nos puede votar por usted. No, lo primero es que se hizo la ley del Distrito Especial Portuario, que le va a ayudar a todos los empresarios del Departamento de Antioquia y del país, y esa ley soy autor de ella, y que intentaron en ocho o diez oportunidades, en más de quince años, sacarla adelante y nosotros la sacamos adelante. Disculpe, Horacio, ¿es usted autor de la ley del Distrito Portuario de Turbo? Único autor, no hay coautores, único autor de esa ley. Pocos congresistas. Y lo tenemos aquí sentado, pocos congresistas. Pocos congresistas hacen una ley, son autores de la ley y logran que se apruebe. Así es. Lo segundo es que defendimos el tema de la economía solidaria porque hace muchos años desde los ministerios de Hacienda vienen tratando de acabar con las exenciones que tiene el cooperativismo y para nosotros es fundamental porque es la única oportunidad que cualquier pequeño productor del campo, que cualquier comerciante se asocie para tener economías de escala y tener beneficios sociales como el de educación, el de la mutualidad, el de la solidaridad, que es muy importante. Eso a nosotros nos gusta mucho el tema de la economía solidaria. Lo tercero es que nosotros empezamos a impulsar fuertemente el tema de la apertura de las exportaciones especialmente agroindustriales y vamos a continuar haciendo leyes como lo está haciendo y el presidente Duque que abrió los mercados. Entonces ya hoy se puede exportar gulupa, ya hoy se puede exportar el aguacate haz, que fue el presidente Duque quien impulsó esa apertura venciendo unas barreras fitosanitarias que se tenían. Tenemos que poner a trabajar muy fuerte al INVIMA para que nos ayuden a que todos los productos colombianos salgan con inocuidad, salgan con sanidad, que eso es lo que muchas veces hay que vencer. Y lo último pienso yo que, yo tengo esa idea de que las, tenemos que empezar a cambiar subsidios por subsidios de personas a subsidios de empresas. Nosotros tenemos que formalizar el empleo, formalizar que todas las empresas lleguen y tengan sus empleados con sus parafiscales, con su EPS, con su fondo de pensiones, con sus empresarios. Me parece bien, pero me parece también que eso debe ir ligado mucho al impacto que debe tener el subsidio con el impacto social que genere la empresa. que se vea reflejado en el recurso humano, que sea realmente que el recurso humano, ese talento humano, que es el que dinamiza la economía en un país a través de las empresas, sea quien se beneficie realmente de esos subsidios. Por ejemplo, subsidios excepto de impuestos a aquellas personas que contraten a jóvenes, que lo impulsó también el presidente Duque, me corrige aquí nuestro analista político, es buscar esos subsidios que ayuden al empresario, pero que realmente el impacto lo tenga el tejido social. Es aprovechar, es estar en el trópico, el trópico nos da una gran cantidad de variedad de frutas, de verduras, de productos que en el exterior, especialmente en Europa, en Estados Unidos, gustan, que allá no se pueden producir y nosotros tener ese potencial. Entonces, con las universidades, con los sistemas de innovación y emprendimiento y de investigación, mirar cuáles productos no están allá. Hoy, por ejemplo, el lulo, en Europa la gente se fascina tomándose un jugo de lulo y nosotros no hemos podido vencer para poder exportar ese lulo todavía hacia Europa, hacia la Unión Europea. Entonces, buscar cómo con ciencia tecnología decimos cuánta producción podemos tener y comercializarla. Entonces, vamos a planificar esas siembras agropecuarias, que hace mucho tiempo hablamos de ellas, pero no lo llevamos a materializar. O sea, aquí tenemos, lamentablemente, muchas veces iniciativas, pero no tenemos acabativas. Vámonos, profundicemos, investiguemos para que podamos producir lo que realmente es rentable, lo que no tienen otros países. Nosotros, el café de Colombia, la competencia que tiene es muy poca, porque nosotros lo tenemos en unas montañas, en unos climas que los sembramos en asocio con muchas frutas. Esas frutas tienen unos aromas, lo manejamos de manera artesanal, por eso nuestro café sigue siendo el mejor del mundo, comparado con el de Brasil, que es mecanizado, que es en altura, que el sol le da demasiado duro, a nosotros no. Aquí el sol y los vientos le dan suave al café, por eso es el aroma que tenemos. Y debemos aprovechar todos esos tips que nos acabas de dar, como también en el tema logístico, por ahí el otro día está hablando con un amigo, y ese proceso peso, espacio y precio al momento de la logística. Y es ahí donde quiero que también pedirle a nuestros invitados un tip empresarial, a nivel de política empresarial, que se deba gestar a través de nuestro representante a la Cámara, Horacio Gallón. Hombre, yo creo que Horacio tocó un tema muy interesante, Julio, y es el café. Uno de los temas que más rentabilidad da a toda la industria es el tema de procesar y entregar valor agregado. No es lo mismo vender un litro de leche que vender un queso maduro, no es lo mismo vender un litro de leche que vender un yogur. En el café, Horacio, usted que es de una tierra cafetera, Andes, cuéntenos cómo le agregamos valor agregado al café, qué podemos hacer con el café, cómo hacemos para venderlo un poquito más costoso y que empiece a generar una rentabilidad en el productor, en el transformador y en el comercializador para que dinamice toda la economía colombiana. Damián, eso está inventado hace muchos años. Mira, hubo una gerencia de la Federación de Cafeteros a la que Starbucks le ofreció venga a socios en el 15% de Starbucks cuando Starbucks estaba empezando y nosotros le garantizamos que vamos incrementando las compras año a año. Esa gerencia negó la oportunidad de que nosotros fuéramos socios de Starbucks. Hoy en día, Starbucks gana y tiene más rentabilidad que todo nuestro país en la producción simplemente porque le da el valor agregado y lo vende en tinto. Nosotros tenemos que hacer con todos los productos lo mismo. Ese tema del valor agregado es fundamental. Pero lo otro es que nosotros tenemos que vencer y no ser tan tímidos en las negociaciones. Usted puede creer que Canadá hoy recibe solamente café, pergamino seco y ellos allá lo trillan, lo tuestan, lo empacan y lo venden así para ganarse la plata. Y es así donde se genera el valor agregado para dinamizar la economía. Con estos tips empresariales de nuestro analista político Damián Pérez y de nuestro amigo representante a la Cámara por Antioquia Horacio Gallón damos por terminado nuestro programa de inteligencia empresarial. No te lo pierdas aquí contigo, Julio de la Rosa, inteligencia empresarial.